¡Mmm! ¡Pero qué romántico! Así que por fin te decidiste reconocer lo que tantas veces me negaste, sin cipadita del junco. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a distraerme con un amigo, por cierto, un modelo guapésimo. Pero tú, niña, lo que necesitas es un motel, un restaurante. No estoy dispuesta a soportar tus insultos, Patricia. Voy a defenderme muy bien, sobre todo de una arpía como tú. No te hagas la santita. A ver, ¿cuántas veces me dijiste que no estabas enamorada de Samuel? Me decías que lo odiabas, pero te caían las pantaletitas por el baño. ¿Qué te crees que eres para hablarme así, estúpida? Me creo la que soy. La mujer ardiente. La mujer que Samuel va a extrañar. Cuando se acueste contigo. A ver, Andrea, nadie. Lo sabe lo que es ser como yo, mi imbécil. Si crees que me voy a sentir menos mujer que tú, te equivocas. Estás dando patadas de ahogado solo para tratar de hacer flotar una relación que ya se hundió hace muchísimo tiempo. ¿Eso es lo que tú crees, imbécil? A ver, muchachita. ¿Qué vas a ver cuando Samuel extraña a una verdadera mujer en su casa? ¡Suéltala! ¡Oye! ¡Ey! ¡Suéltala! Ahora entiendo por qué Samuel se cansó de ti. Es que no se puede vivir en una cama a las 24 horas del día, Patricia. Una mujer es mucho más que eso. Pero claro, es lo único que sabes hacer. Cambiar de pareja como cambias de robo. ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltame tú! Ni se te ocurra, Patricia. Te quiero lejos de Andrea. Y si me entero que te vuelves a acercar a ella, te la vas a ver conmigo. Qué ciego estás, Samuel. ¿No recuerdas cómo te trataba este imbécil cuando eras un simple obrero? A ella me da vergüenza reconocer que le gustabas. ¿Ah? Pero ahora, como trabajas en un banco... ¡Uy, qué conveniente! ¡Apareció la señorita del junco! Te recuerdo, Patricia, que tú me dejaste por esa misma razón. Porque yo no era nadie. Y no te podía dar lo que Ulises sí podía. Ese día te saliste de mi vida, así que vete. Te vas a ver. Te vas a ver. Te vas a ver. Te vas a ver.